La verdad que muy contento, una jornada fría, la verdad que los chicos arrancaron muy temprano, pero con mucha ganas y con mucho énfasis en este proyecto que es la recuperación y la puesta en valor de la estación de San Cristóbal. Esta es la primera etapa que estamos transitando, donde vamos por la recuperación de paredes, aberturas, techos, y mientras se sigue trabajando en todo lo que es contorno con maderas y canaletas y un montón de detalles más, que la verdad que estaba bastante decaída la estación, entonces no es sencillo, pero lo vamos a ir cumpliendo por etapas. Aquí, primero pintura, a lo que tiene que ver las aberturas, acomodarlas también un poco y las paredes. ¿El techo se pinta o se le va a hacer algo más? A ver, no. Hace unos cuantos días ya que venimos trabajando en esto. Esto se empezó a mostrar ayer, pero hace varios días que se viene con la preparación, el lavado y todo lo que corresponde a paredes para hacer pinturas. Se va a pintar el techo también, ya se lo estuvo acomodando en algunas chapas, son techos muy viejos, donde había clavos cortados, así que hubo que reclavar, como dicen los que entienden, reclavar un poco las chapas y ya está listo para empezar a pintar. El techo se va a pintar y mientras se están haciendo canaletas y se está haciendo todo lo que es recuperación de madera, porque la idea es que quede la estación en las mismas condiciones en que se creó, con los mismos bordes de madera, con las aberturas como están, pero recuperadas. Ustedes habrán visto, habrán prestado atención que el tema madera estaba bastante complicado. Bueno, ahorita todo eso ya... ¿Se basaron con material fotográfico, con videos? Sí, a ver, hay un alineamiento de todas las estaciones de la línea que son similares o iguales, en realidad. Así que lo que se está haciendo es, recuperando de acuerdo a la foto que teníamos y lo que ya había, darle la forma a las mismas aberturas que tenían, con los mismos burletes, con los mismos bordes, para que quede más o menos, más o menos, porque tampoco tiene que ser exacto, pero más o menos similar a lo que era la estación antes. Te comentabas que el próximo martes harían como una reinauguración de este sector. Sí, exactamente. El martes 20 de junio, a partir de las 13 horas, vamos a realizar un evento que va a arrancar a las 13 horas, donde va a haber artesanos, música en vivo, donde va a haber folclore, donde va a haber academias de baile, donde va a haber un poco de todo. Llamamos a los colegios, para también darle la posibilidad que alguno pueda generar algún dinero vendiendo algo, va a haber sorteos. Estamos tratando de hacer un día festivo, como es el 20 de junio, donde decidimos llamarlo, embanderemos nuestra ciudad, y la verdad que va a estar toda la plaza muy linda. ¿Va a preparar este espacio, el de la plaza Leta? Correcto, vamos a preparar todo el espacio, donde vamos a hacer un acto central a las 5 de la tarde, y se va a estar inaugurando la primera etapa, repito, la primera etapa de la estación. También la parte lumínica, estamos también trabajando mucho ahí, porque había una estación vieja, donde hubo que cambiar mucho. Para los que entienden, había todavía caños de electricidad de chapa, y todo lo demás, que todo eso lo estamos modificando y acomodando, acorde a como corresponde ahora. Eso, repito, va a ser el martes 20, a partir de las 13 horas hasta las 20, donde el acto central va a ser a las 17 horas, donde se estará inaugurando o reinaugurando la estación, para empezar a darle ya una entrada a la segunda etapa. ¡Gracias!